¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Esta mañana venía escuchando la radio Narciso Michavila, el gran encuestador que nos da datos tan acertados, de la empresa Cat3, cada vez que se acercan elecciones, pero también de otras muchas cosas. Y me llamaba mucho la atención un dato, porque ahora estaba hablando un poco de las preocupaciones de los españoles y decía que las preocupaciones de los españoles cada vez están más lejos de los discursos de los políticos. Eso se lo tendrán que hacer ver. Que cada vez concuerdan menos con lo que dicen los políticos en las tribunas y en los medios de comunicación. Hablaba de la desafección del ciudadano con los políticos, de la polarización que se ha producido en España, principalmente por los debates políticos y por las siglas políticas, que, por ejemplo, en Cataluña solamente un 12% de la población quiere estudiar solamente en catalán, el resto quiere estudiar con tres lenguas, con el catalán, el castellano y el inglés, y que la mayoría cree que el principal problema que tenemos en España son los políticos. Así que, bueno, seguramente muchos de ustedes ya lo pensaban, pero esto habrá que hacérselo ver, porque nos venden el mensaje cada vez que aparecen en las tribunas políticas justamente lo contrario. Nos parece que en Cataluña todo el mundo quiere estudiar en catalán, nos parece que los problemas más grandes que hay en la sociedad española es el lenguaje de género, el todas, todes y todos, y cosas de ese tipo, y nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la otra parte, quitando el contenido político al asunto, porque vamos a hablar de agua, de trasvase, de agricultura, pero también vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar del pasaporte COVID, y de estas cosas que estoy seguro que a ustedes les interesan mucho más que en la propia política. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y en esta primera parte, nuestro invitado de hoy, estoy seguro que suscribe, bueno, gran parte, no sé si todo, pero gran parte de este mensaje de la desafección política y sobre todo de lo lejos que están los políticos de los problemas reales de los ciudadanos, de los vecinos de esta provincia de Alicante. Está con nosotros José Vicente Andréu, que es el presidente de Asaja. ¿Qué tal, José Vicente? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Acabas, todavía tienes caliente el mensaje político que dieron estos días en la Vega Baja con el plan Vega Renace, y no sé si ahora están más cerca de la realidad o no, o todavía se siguen distanciando esos mensajes de la realidad de la calle. Pues somos contundentes e insistentes en transmitir los mensajes, lo que se siente, lo que sienten los agricultores. Cuesta, cuesta mucho que realmente llegue ese mensaje y cale, pero no perdemos la esperanza de algún día conseguirlo. Ese es nuestro fin, nuestro empeño, pero sí cuesta, cuesta mucho que los políticos calen, que acten realmente los problemas que hay en la calle. Los agricultores tenéis varios, entre ellos estamos hablando desde hace tiempo ya del trasvase Tajo Segura, de esa intención que tienen, bueno, de esa lucha que han abierto el propio Gobierno, creo yo, con las comunidades autónomas por no tomar una determinación firme, y esto sigue de mal en peor. Pues lo cierto es que los agricultores tenemos muchos problemas, muchos problemas porque cada día se nos pone un poco más difícil el poder desarrollar una actividad tan importante, tan fundamental para el conjunto de la sociedad, como es el producir alimentos sanos, saludables y cercanos. La necesidad del agua, eso es a diario, y la lejanía de los políticos, de planteamientos reales, cercanos a los agricultores, pues es palmario que es lejana. El trasvase, la lucha por el agua para nuestra tierra, siempre va a ser nuestro objetivo de trabajo, y en ello estamos. Estamos viendo ahora con, pues, digamos que perplejos, con perplejidad, quería decir, cómo se está desbordando el río Ebro. Eso es algo recurrente. Después de haber abandonado ya la idea de cualquier pensamiento de trasvase. Después del abandono de la política hidráulica en este país, porque los ribereños, los pueblos de la Vega del Ebro, se quejan que desde hace 20 años no se limpia el río, no se drena, no se eliminan las gravas, las malezas costuras en el río, eso hace que el agua circule más lentamente y que se inunde mucho más terreno, muchas más fincas, muchas más granjas, muchas más casas, y hay una situación real de abandono. Y eso responde al abandono de la política hídrica de este país. Esa es la verdad. No solo es un problema del trasvase, sino que es un problema de Estado. La política hidráulica de este país se abandona hace muchos años y es algo que es necesario para el país recuperar. Algo parecido pasó en el río Segura, cuando la dana. Sí. Estamos en un contexto de cambio climático. Yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que va a llover menos. Sí que estoy de acuerdo y es claro que va a llover de diferentes formas. De otra manera. Jorge Olcina ya nos lo dice cada vez que viene por aquí, que los ciclos van a ser cada vez probablemente un poco más intensos. Exacto. Entonces, tenemos que adaptarnos a esas nuevas condiciones y hay que tener las infraestructuras necesarias para adaptarnos. Hace dos años y tres meses casi, llegó la famosa dana. Se han hablado muchas cosas, se han prometido muchas cosas, pero la realidad es que una cosa tan básica como es tener limpia, limpia, drenada y en condiciones, el último tramo del río, el último kilómetro para que drene toda la vega a través de las azarves, pues sigue estando exactamente igual que estaba hace dos años y que por desgracia lleva así años. Entonces, hay una situación de abandono clarísima. José Vicente, decías antes, no es el único problema. Ahora después hablaremos un poco más en profundidad de estas cosas del agua, pero quiero dar unas pinceladas, decías, no es el único problema que tenéis los agricultores porque nos estamos enfrentando también con perplejidad a cómo entran productos de terceros países mientras estamos en plena campaña de esos productos aquí que algunos cuestan de colocar en supermercados, en cadenas y estas cosas. Pues es algo que a mí personalmente me indigna y que a los agricultores lo está arruinando. Es inconcebible, es inconcebible que esta misma semana hayan llegado naranjas de Sudáfrica a Orihuela, vía Portugal, desembarcan en barcos y a través de camiones, empresas nacionales de España siguen importando naranjas de Sudáfrica. Cuando estamos en plena campaña de la naranja española a unos precios irrisorios y con unas condiciones para el consumidor final que son peores que las propias naranjas nacionales. La naranja nacional o el producto nacional en general es más cercano, más sano, menos contaminante, redistribuye riqueza en el territorio, pero nos chocamos con los intereses de los grandes lobbies, de las grandes empresas, de las grandes multinacionales que prefieren traer un producto más caro, más contaminante y menos saludable para los ciudadanos. Más contaminante por los procesos de producción, por un lado, que se les tiene una permisividad mucho mayor a los controles tan exhaustivos que tenéis vosotros en el campo, pero sobre todo por algo básico, y es que traer un contenedor desde Sudáfrica hasta aquí contamina por el mero hecho del transporte. Creo que tenemos unos dirigentes políticos en Europa un poco bipolares, porque a nosotros nos obligan, nos hablan ya de huella de carbono, de la política verde, de la granja a la mesa, y luego vemos que firman acuerdos con países de Sudamérica y Sudáfrica, que implica transportes de miles de kilómetros de esas mercancías, y no solo eso, sino que en esos acuerdos permiten que entren productos sin ningún tipo de control sanitario ni fitosanitario. Nos exigen a nosotros un montón de condiciones y se permite que pueda llegar un producto contaminado a los consumidores, porque la realidad es que en los puertos europeos no hay control ninguno. Sudáfrica, Argentina, Egipto, no desembarcan en su producto por España, porque los puertos españoles sí cumplen su función, y están derivando toda su mercancía a través, fundamentalmente, de Bélgica y de Holanda, porque es aquel sol coladero y no hay control ninguno. ¿Entra por allí, luego por carretera entran a España? Claro, 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 y no con Holanda-Bélgica como aliado, porque se encargan de esa logística, de esa distribución, de esa riqueza que genera ese producto, pero es un fraude tremendo, sobre todo a los consumidores europeos. Es un gran problema para la agricultura, pero es un fraude tremendo. Eso se denunció en la dificultad que hicimos recientemente a Bruselas, con la directora general de Seguridad y Consumo, se denunció eso. No solo dijimos que era una temeridad para el agricultor europeo, sino que era un fraude lo que se estaba haciendo, porque esos productos no llevan control ninguno. Un engañabobos, al final, ¿no? Porque tan fácil de localizar es como lo estás planteando, por lo tanto las autoridades no lo pueden mirar para otro lado, decir, oiga, si esto está pasando. Eso es un... Habrá que buscar la manera de... Eso hay que ponerle freno, por nuestra economía, por nuestra agricultura, por nuestro campo, pero más importante que eso es por la salud de los ciudadanos europeos. Tienen una patata caliente, porque la denuncia que se hizo por parte de las organizaciones y los representantes del mundo agrario es de calado profundo, porque poner en riesgo la salud de los ciudadanos europeos por el interés mercantilista de los grandes supermercados y las grandes empresas europeas es algo que no se puede consentir en esta Europa. Hombre, y lo diré yo, caramba, también por el proteccionismo de los propios agricultores del lugar, por el empleo que genera, por la tradición que ha generado, por no abandonar esos campos... Por todo, por el medio ambiente, por la economía redistributiva, por la justicia social que se hace. La agricultura es la actividad económica que más redistribuye la riqueza, porque se da un montón de trabajo y sueldo a la gente más necesitada. Y después toda la industria que hay alrededor. Sí, claro, toda la industria asociada, toda la industria asociada. El PIB de la comunidad valenciana, la agricultura, está recuperando terreno frente al turismo, frente a la industria, porque son muchas actividades las que lleva asociada. Después van diciendo por ahí, los que van un poco de progresistas, aquello de los productos de proximidad, consumir del árbol a la mesa, eso lo estáis haciendo toda la vida. Podemos ir ahí al mercado de Benalúa o al de la calle Teulada y encontrar ahí productos de la Vega Baja perfectamente. A todo este ejército de pseudoecologistas y progresistas, yo creo que tenían que mirarlo muy bien, porque se están apoyando iniciativas políticas que en el fondo están permitiendo todo lo contrario de lo que ellos dicen. Porque si nuestros políticos consienten eso, pues a esos políticos no hay que darle apoyo. No hay que darle apoyo porque nos están arruinando. José Vicente, ¿qué productos se están ahora mismo recolectando y cuáles son los que están sufriendo esa competencia? Pues estamos en plena campaña de los cítricos. Hay un problema gravísimo con la naranja. Por la competencia de países terceros hay una saturación del mercado. No se distingue en Europa, no se distingue entre la naranja europea y española y entre la de Turquía o la de Sudáfrica o la de Egipto y está el mercado realmente colapsado. El limón sufrimos muchísimo por el inicio de campaña, pero está recuperando el ritmo. La clementina va muy bien y estamos empezando con las compañías de hortalizas de invierno. La alcachofa, por ejemplo, hay una calidad extraordinaria este año, va muy, muy, muy bien. Se está empezando a recolectar las primeras verduras, brócoli y todo eso. La alcachofa que además la han incorporado a los platos tradicionales en la Vega Baja, de ahí se están exportando y hay una cocina extraordinaria alrededor de la alcachofa. Me llama la atención también porque estos días hemos estado haciendo reportajes de Navidad que exportamos también a otras televisiones hermanas de toda España y nosotros hemos ido a buscar los productos autóctonos de la provincia de Alicante y cuando hemos estado en los campos de uva, la tan tradicional la uva embolsada del Vinalopó, nos decían algo así. ¿Sí? Oye, pues sabes que está viniendo uva también de otros sitios y que no le ponen la etiqueta y que la intentan colar como si fuese del Vinalopó. Pues en el caso de la uva, el gran productor de uva a nivel mundial es Brasil, que es un país inmenso, tiene multitud y microclimas y prácticamente puede producir uva casi los 12 meses del año. Y ahora, que estamos siempre en la campaña de nuestra uva, del Vinalopó, pues podemos ver en supermercados de aquí, valencianos, que hay uva de Brasil en competencia con nuestra uva. Y que no ponen la denominación de origen muy grande, ¿no? No, los supermercados no son muy tendentes a poner las denominaciones de origen porque no quieren que se identifiquen marcas. Ellos quieren poner uva y ellos ser el que maneja el tema de la marca. En eso estamos peleando para que nuestras denominaciones de origen, IGP, cada día sean más visibles. Nos pasa algo parecido con los dátiles, que estuvimos con unos datileros que se subían a las palmeras y cogían los dátiles frescos, que conforme maduran ya se pueden comer, que eso es una delicia. Es riquísimo. Es una delicia. Y nos están diciendo algo parecido, oye, si ves que los dátiles no tienen este diámetro, que son más pequeños, que tienen... No, claro. No son de aquí. O sea que seguramente ellos acaban de registrar una marca también para poner en marcha esos dátiles de Elche. Y, en fin, lo que sí que tenemos que hacer, estamos apelando a los políticos, pero también lo decimos muchas veces, pero apelar también a la conciencia del propio ciudadano. Cuando vayamos al supermercado, buscar las denominaciones de origen que las etiquetas las debe de poner bien claro. Hay que leer las etiquetas, porque realmente esa política conciencial al ciudadano es algo que hay que hacer desde pequeño, desde los colegios. Y es algo muy lento, muy lento, pero es lo mejor. Porque cuando tú tienes una ciudadanía que reconoce los valores de su tierra y consume sus productos, ese acto de coger un producto de tu pueblo, de tu ciudad, de tu provincia o de tu comunidad, pues estás haciendo más grande tu territorio. Y ese hecho económico de comprar es algo que, de alguna forma, va a revertir siempre en tu entorno más próximo. Eso es fundamental conciencial. Eso es lo que se llama, luego le van poniendo nombres, economía circular, un poco esas cosas, ¿no? El consumo responsable, cosas que estamos haciendo en la provincia de Alicante históricamente. Toda la vida. Que se ha ido desvirtuando con estos tiempos modernos y con la apertura de la globalización y con la permisividad a terceros países, pero que yo recuerdo... Toda la vida. De encontrar la uva del Vinalopo, los dátiles de Elche, la granada mollar, las alcachofas, todos estos productos de la provincia de Alicante. Vamos a seguir hablando de agricultura, pero ahora lo decíamos al principio, ironizando sobre el papel de los políticos en el funcionamiento, de la vida de las personas, que cada vez está más lejos el discurso político de las auténticas preocupaciones. Yo no sé, llevamos ya dos años hablando de la rehabilitación de la Vega Baja después de la Dana, han pasado ya dos años y pico. Después vino el Gloria, también se produjeron algunos daños. Y todavía no vemos resultados. Sin embargo, se le ponen nombres a las comisiones, se buscan oficinas, se buscan sedes. Estos días estuvo Chimo Puig en Orihuela hablando de ese plan Vega Renace. Y dijo cosas como esta. Desde la puesta en marcha de la oficina del Plan Renace, con Antonio al frente, hemos avanzado en muchos aspectos. Sabemos perfectamente que nos queda muchísimo camino que recorrer. Pero cualquier persona que tenga alguna responsabilidad pública sabe perfectamente también los límites que existen. Todos nos gustaría ir mucho más a prisa. Pero tenemos que ir más a prisa haciendo las cosas bien, no volviendo a errores tremendos que sufrimos en el pasado. Y quiero anunciarles hoy y concretarles seis de esas actuaciones que están ahí ya en los presupuestos. En primer lugar, desde luego, el desbloqueo de la CV-95, que es una gran necesidad, pero que hay que hacerla adecuadamente y consensuando los distintos intereses que hay. En segundo lugar, en sistemas de drenaje urbano sostenible, invertiremos 16 millones más. En tercer lugar, están previstas dos actuaciones ferroviarias. La mejora del trazado del tren salinero, con un presupuesto de 1,1 millones. Y ya está en fase de licitación la viabilidad de la conexión de ferrocarril entre Orihuela y el litoral. En cuarto lugar, en cuanto al uso del agua para riego, se destinarán 16 millones a la reparación de acequias y acerbes. En quinto lugar, se ejecutará un plan de obras en 16 depuradoras que permitirá la reutilización de agua, que es uno de los grandes objetivos de la consellera Moyá. Esta inversión asciende a 12 millones. Y en sexto lugar, quiero avanzarles hoy una novedad, de la que también se ha hablado antes. Estamos hablando de que la planificación es fundamental. Y hace mucho tiempo que se está trabajando en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja. El Plan de Acción Territorial de la Vega Baja hay que verlo como una oportunidad, no como un problema. Es evidente que la planificación siempre exige pensamiento, reflexión y discusión. Pero lo que está claro es que es una herramienta indispensable para transformar la comarca. Y, por supuesto, es fundamental contar con la ciudadanía. Por eso, mañana mismo les anuncio la resolución de participación pública. Aparecerá en el Diario Oficial de la Generalitat y será el momento en que todos los ciudadanos también podrán opinar respecto a este documento. Y otra novedad que quería anunciarles hoy es que la Generalitat está en condiciones de adquirir el Palacio del Marqués de Rafal, de Orihuela, del siglo XVIII. Saben que es un edificio emblemático de esta ciudad. La Generalitat albergará distintos espacios polivalentes y también la sede de la Oficina Vega Renace. Se incorpora a esta mesa Juan Navarro, que es doctor en ciencias. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Muy entendido en el tema del agua porque lo has tratado. Estaba oyendo a José Vicente. ¿A agricultor también en tus tiempos? En un tiempo A. Estaba oyendo a José Vicente y quisiera hacer una pregunta muy rápida. ¿De dónde saca un agricultor la fuerza para seguir dedicándose a estar de madrugada el pedrisco, la pedrea, como se le decía antiguamente, los precios por los suelos, una riada, y luego la incomprensión del gobierno, tanto el valenciano autonómico como el gobierno central, que los dejan a ustedes. Yo escuché el otro día a un corresponsal en Bruselas que la Unión Europea efectivamente no lleva ningún tipo de control a las naranjas, concretamente de Sudáfrica. Los fitosanitarios que se quedan ahí, que son tremendamente tóxicos para la salud pública, y que eso esté ocurriendo, no lo puedo entender. ¿De dónde sacan esa fuerza para poder que las generaciones futuras sigan en el campo y no se vayan a Benidora a trabajar en un hotel, a traducir, o de camarero, o donde sea? Pues yo creo que la profesión de agricultor es, ante todo, una vocación. Cuando se tiene fe en algo, eso mueve montaña. Hay profesiones que son fundamentales, las de sanitarios son vocacionales, y hay que ponerse en la piel de un sanitario cuando llega un problemón. Y la agricultura es vocacional también, es vocacional y por eso somos tan resilientes, esa palabra tan de moda ahora. Y el sector primario es fundamental, y es fundamental que lo conservemos en origen, no podemos prescindir del sector primario y depender después de atrocer los países. Yo estaba escuchando a Chemo Puig, y recordaba un compañero mío, cuando yo estaba en Activo, que hablaba, él había sido consultor de Price, y decía, cuando se crea un ente, instituto, empresa pública, y en el presupuesto, los gastos de personal son superiores al 30%, de todo el presupuesto, eso no es un instituto, es una agencia de colocación. Y es lo que estaba yo pensando cuando escuchaba a Chemo Puig, y ya lo del palacio del marqués de Rafa ya, bueno, si lo importante no es la sede, lo importante es que se hagan cosas, que se ayude a la agricultura, que se le den préstamos blandos, para que el agricultor pueda pagar cuando, como se hacía antiguamente, cuando cobre la cosecha, entonces él iba a la obra agrícola donde yo estaba, en la obra agrícola de la caja del sureste, Alicante y Murcia, y luego Mediterráneo, y entonces pues se les aguantaba la ESO, hasta que llegaban y pagaban, y había un apoyo total, por eso yo mi solidaridad con ustedes, y con todos los agricultores, que se siguen levantando a las 6 de la mañana, o a las 6 o a las 5 de la mañana. José Vicente, ¿y cómo se os quedó el cuerpo con ese discurso de Chemo Puig? ¿Qué le faltó que decir? Pues le faltó que decir, por ejemplo, que aún no se han cobrado las ayudas de la DANA, se cobraron las del Ministerio, se ha cobrado un expediente suelto de la Consejería, pero la inmensa mayoría de los agricultores, no hemos cobrado las ayudas de la DANA del 19, dos años y medio, y pico después. Son promesas, 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 pero realidades... Antes, cuando estábamos escuchando al presidente enumerar todos estos proyectos, lo estábamos comentando aquí en la mesa, ¿qué parte de verdad tiene ese discurso? ¿De que vamos a invertir todo esto? A mí me da la impresión de que el Plan Vega Renace, que es una buena idea, fomentar una comarca, es algo nuevo, está recogiendo las inversiones que de forma natural corresponden a nuestra comarca, a la Vega Baja, dentro de ese contexto. Pero si no se le dota de verdad de proyectos, de esas ideas que hay de... ¿Proyectos nuevos creados específicamente para eso? Claro, claro. ¿Qué quieres decir? Porque me da la sensación que todos los proyectos que están incluidos... La C-95, la C-95, este hubo diseñada, el proyecto hecho, pero una sentencia judicial, por una mala tramitación de referentes, se la cargó. La C-95 hace muchos años que hace falta, para articular bien la conexión de Orihuela con Torrevieja. Que estemos ahora todavía dando vuelta, eso no puede ser el Plan Vega Renace. El Plan Vega Renace tiene que ser proyectos nuevos que generen el despertar de la Vega. Sí, lo que quiero decir es que muchos de los proyectos que ha enumerado Chimo Puig provienen ya de reivindicaciones históricas, no tienen nada que ver con la dana, no tienen nada que ver con el aprovechamiento del agua. Sí, la compra del Palacio del Májer de Raspal, con el que me venía Gran Amistad, era un gran señor el que es Don Santiago, pues está muy bien, es un edificio emblemático en Orihuela y que de manos privadas pase a uso público, fenomenal. Muy bien. Pero no en el contexto... Pero eso no tiene nada que ver con el aprovechamiento del agua, ni de resurgir la economía de la Vega. Más que... Es un hecho cultural. No ha querido excusar un poco como aquí estará la oficina, pero la oficina podría estar en un local. Está en la oficina de la Generalidad, en el edificio PRO. Y bien, allí está perfectamente. Juan, ¿qué has extraído tú de...? Yo es que realmente veo que cuando uno echa mano de la hemeroteca y escucha lo que dijeron hace cinco años, y qué tipo de continuidad ha tenido en el tiempo, se da cuenta que prácticamente es humo. Sí. El tema del agua es sangrante, el tema del trasvase que no se le haya puesto todavía, cuando hay una ley, la ley de trasvase, que en su época llegaba hasta los mil hectómetros cúbicos, se bajó hasta los 600 hectómetros y ahora... 400, 200... No sé, cuando el agua no es de nadie, el agua es un bien estatal, es decir, es un bien común, es el ministerio y las confederaciones hidrográficas las que deben cumplir esa ley. Deben limpiar los cauces de los ríos para que no ocurran estas cosas y deben garantizar que el agricultor tenga, como tienen los sanitarios, las bases para poder desarrollar su labor. Ahora, por ejemplo, no se puede sembrar porque no ha llovido. Probablemente el agua es el ejemplo más claro de solidaridad entre territorios y lo ha sido durante mucho tiempo. Esa solidaridad no existe. Existió durante un momento. Existió en un momento dado, claro. El trasvase para mí, los alicantinos hasta Benidorm y por el otro lado hasta Torre Pacheco pueden beber agua gracias al trasvase. En Benidorm en el año 70... El trasvase es del 76. 79 empezó, 80 empezó en marcha. En el 75 había un barco que venía de Mallorca a Benidorm a llevar agua para beber, agua de boca. Eso era insoportable porque el turismo de Benidorm es la comunidad valenciana primera industria y los agricultores exactamente igual. Y Valenzuela decía, si hay agua para beber, habrá agua para regar. El agua es fuente de salud. Cuando se tiene algo que te viene dado y que no has luchado por ello, es la inmensa mayoría de la población de Alicante porque de 40 años para acá ahí está el trasvase. Pero antes de 40 años, yo tengo 57 y lo conozco, me acuerdo, el agua no se podía beber de los grifos. Era muy salina y tenía mucha cal y en el fondo es un problema de salud. El trasvase de ajo segura ha traído muchísima salud a nuestro territorio porque estamos viviendo agua de calidad y eso es fundamental. No ya la riqueza que ha generado y todo eso. Yo ahora, por lo que estábamos hablando del trasvase, tengo contacto con los dirigentes de Asaja Castilla-La Mancha. Tengo muy buena relación con ellos. Y esa lucha que quieren los políticos transmitir que hay por el tema no traparse y tal, realmente en el territorio no existe. Castilla-La Mancha necesita agua, necesita mucha agua porque España, el mundo rural, la agricultura en España si no es de regadío, no puede ser porque en España llueve de forma muy irregular y un proyecto empresarial no se puede plantear a ver si llueve o no llueve, siembro o no siembro, como está la vida. Pues, en el fondo, ellos lo que quieren es agua, pero no dicen no al trasvase. Porque el Tajo vierte 5.000 hectómetros más a Portugal de lo que teníamos convenido con Portugal y se podría aprovechar perfectamente para regar el centro de España. Estamos discutiendo por 300 o 400 hectómetros cúbicos cuando el problema es muchísimo más grande. Y después de limpiar los coces del río, que es fundamental. Eso es sangrante. Con lo que está tirando, o lo va a tirar en dos días, el euro al mar, sería suficiente para regar todo el año el levante español. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y en la provincia de Alicante lo sabemos, Juan lo sabe muy bien, somos un ejemplo de aprovechamiento de agua. Absoluto, absoluto. A nivel mundial, a nivel mundial. A nivel mundial. Y no de ahora, sino desde hace 700 años. Digo por esos discursos que a veces escuchamos a la ministra Rivera, sabéis que cuando vino Alicante dijo, lo que tenemos que trabajar es en el aprovechamiento del agua. Dijo, oiga ministra, es una pena tener una ministra que no sabe cómo se hacen las cosas desde aquí, desde la historia. Aquí se habrá conjugado tener una consellera que llegó. Las personas siempre tenemos un máximo de incapacidad y cuando llegas a ese máximo de incapacidad te quedas como los gatos o los conejos cuando ven una luz. Mireia Moyá, yo no es que critique la gestión, es que no existe, al menos yo no la conozco. Una gestión agrícola eficaz. Y a la ministra o ministro femenino de transición ecológica le pasa lo mismo. ¿Cómo puede venir con los asesores que tiene a esta zona, a la Oiga Baja, a Torrepacheco, a Murcia, decir que aquí debemos aprovechar el agua. Si decía Octavio Carpena, el primer catedrático de química agrícola que Murcia y bueno, la zona del sureste, allí donde hay una gota de agua se aprovecha. Allí donde hay una gota, siempre se aprovecha. Imagino que Juan y José Vicente que ahora cuando estáis viendo esas imágenes del desbordamiento del río Ebro se os revuelve el cuerpo. Pues Valenzuela también y perdonad que eche mano porque era un hombre muy comprometido con esta tierra y sobre todo en el tema del agua, él creó la Comisión Provincial del Agua para reivindicar y exigir. Él decía que el río de vez en cuando recoge las escrituras de alrededor y se las lleva y eso es recurrente pero no es de ahora, eso es de toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay tecnología para intentar paliar porque cuando la naturaleza se desborda eso no lo para nadie. Pero el Juncaret aquí en la ciudad de Alicante es un ejemplo de que ya no ha habido más riada ni más muertos y ahí está y es una obra hidráulica de envergadura que no da votos porque la mayoría está por debajo y no se ve pero se nota cuando el ciudadano dice oye desde el año 97 ya no ha vuelto a ver esas riadas que aparecían las bombonas de butano en la albufera. Ahora la naturaleza os ha dado la razón ha llovido el cauce del tajo está en está recuperándose se ha recuperado por lo tanto el gobierno tiene la obligación de enviar al Levante Español por más que le pese por más que le pese que seguro que estarán dando vueltas José Vicente yo quisiera hacerle una pregunta ¿qué sensación tiene el agricultor cuando en lugar de agua potable por ejemplo agua del trasbase le ofrece la oportunidad de utilizar agua regenerada agua depurada etcétera? Vamos a ver ahí debemos hacer dos distinciones las aguas depuradas creo que son fuentes de riqueza yo conozco comunidades de regantes que están funcionando muy bien con agua depurada porque como tenemos agua de calidad de base porque el agua del trasbase se potabiliza que es muy buena muy poca salida se depura y vuelve al ámbito agrícola eso funciona muy bien de hecho el río segura hoy es ejemplo de río recuperado por el agua depurada porque de Murcia para abajo prácticamente lo que lleva es agua depurada y es agua de calidad y la huerta está funcionando bien no hay que dejar de olvidar que las depuradoras hay que hacer que funcionen bien y ir mejorándolas continuamente y en eso somos un ejemplo aquí se depura el 98 o el 99% del agua y se regenera y se recicla cuando en el plan de cuenca que ha estado en la exposición hasta la semana que viene ponen como objetivo que se llegue hasta el 50% en España que estamos por debajo del 30% y en Europa en el 4% en el 5% nos van a dar nosotros lecciones y luego tenemos la otra parte del agua desalada que eso es el timo de la estampita con megavatios sobre 200 o 300 euros en megavatio y con un consumo de 4 o 5 kilovatios por metro cúbico pensar que se va a generar o se va a paliar el déficit hídrico con agua desalada eso no es lo que es ni el casuado o la manteca en parrilla como dicen en mi vuelo eso es de tonto porque no se puede pagar usted garantice un megavatio a 30 euros como tienen en Francia con toda la independencia energética que tiene y podremos hablar de agua desalada pero mientras tanto eso es un cuento un cuento pues José Vicente Andréu presidente de Asaja muchas gracias por haber venido espero que vaya muy bien la cosecha de todos estos productos magníficos lucharemos por ello y gracias por invitarme a esta casa muchas gracias y vamos a insistir a decirle a todos los espectadores de este programa que cuando vayan al supermercado a la frutería cuando vayan a donde compran habitualmente la etiqueta que miren la etiqueta y que compren producto de proximidad muchas gracias cuando te vayas que ahora se incorpora otro con tertulio Manuel Avilés viene enseguida a esta mesa vamos a seguir hablando y lo haremos también de vacunaciones de COVID en fin es lo que nos toca en estos tiempos a las puertas de la Navidad pero sabemos que el virus está aquí está entre nosotros está en en todos nuestros espacios por más seguros que pensamos que están por tanto les pido encarecidamente que continuemos siendo extraordinariamente prudentes y sobre todo que si conocen a alguien que no se ha vacunado por favor que le hagan la reflexión de que es absolutamente necesario que se vacune por sí mismo que se vacune por su familia y que se vacune por toda la sociedad De vacunaciones vamos a hablar Manuel Avilés escritor querido amigo bienvenido a Alicante Actualidad Muchas gracias por invitarme y buenas tardes Oye no sé has traído el pasaporte COVID o lo tienes Me han tomado la temperatura en la puerta ayer estuve cenando en un bar de Gabriel Miró y me pidieron el carné digo esto es la novela Orwell 1984 elevado a la enésima potencia y me parece muy bien nosotros yo me he inventado sabes que me dedico a tener ocurrencias o ideas por las noches que los ancianos dormimos poco y me he inventado un evento de escritores que está ya lleno lo sabe todo Alicante porque lo estás promocionando por las redes sociales no es que ahora las cosas hay que poner yo me o sea he aprendido ya a la vejez que las cosas hay que ponerlas en las redes sociales y si no no existe lo sabe todo Alicante y además todo el mundo se pregunta oye cuántas novelas hay que haber escrito para participar nada con una ya vale bueno pues hay ya mucha gente apuntada y el otro día vamos poniendo una nota cada día o cada dos días con distintas cosas novedades y tal hay una chica que es un fenómeno en las redes sociales que se llama Chus Sánchez que es escritora también y y ella es la que las pone y pusimos hace falta el pasaporte COVID ¿por qué? pues porque es una manera de tener seguridad expongo aquí ahora mismo mi queja yo tenía que tener ya puesta la tercera como dicen por ahí la tercera diócesis y aquí no me ha llamado nadie y tengo más años de 60 de los que querría bueno esperemos y confiamos que en breve te podré llevar antes de la Navidad como no me la pongan la lío Juan ¿estáis de acuerdo con Chimo Puig? ¿la vacunación es la solución? ¿es importante cometer? en términos matemáticos se diría condición necesaria pero no suficiente condición necesaria la garantía que da el desarrollar anticuerpos pero no es suficiente y hay que seguir con la mascarilla evitando la presencia muy cercana y todas las indicaciones que se dicen porque el virus tiene muy mala idea y siempre buscará el camino para porque le va la vida en ello ahora desde la distancia yo sé que esto es fácil de decir desde la distancia pero ¿cómo os parece la gestión que se está llevando un poco de este asunto? ¿os da la sensación? el otro día escuchaba también en una tertulia decir que probablemente nos habían transmitido una sensación de finalización de la pandemia y entonces eso había hecho que la población en general se desinhibiese ¿no? yo creo que ¿cómo veis las calles de Alicante? con permiso de don Manuel yo creo que la sociedad cierra los ojos porque piensa se ha llegado a un extremo que piensa que es el gobierno de turno el que tiene que resolver los problemas y eso un es un gobierno nacional que ha tenido una nefasta gestión no hay más que hacer uso de la hemeroteca y ver las declaraciones de Fernando Simón el me va la vida de Carmen Calvo etcétera de todas aquellas historias y sobre todo los expertos nos indican cuando eso era mentira y mentir eso es lo peor en un tema donde hay muchos miles de muertos pero bueno pero con respecto a esa situación yo pienso que no ha sido una buena gestión la de Ana Barceló para mí no ha sido una buena gestión y yo no quiero ser alarmista pero tengo familiares sanitarios y están dando una serie de datos que al principio se aceptaban porque cuatrocientos trescientos sobre cien mil habitantes no generaban un aumento de asistencia sanitaria en hospitales pero hoy sí y ya se están suprimiendo operaciones traumatología etcétera que no sean tanto en la sanidad pública como en la privada que a mí no me gusta diferenciarla para mí es la sanidad universal porque colaboran no pagamos cuando vamos no 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 pues yo estoy en desacuerdo con eso porque yo por ejemplo que he sido funcionario toda mi vida a mí en la sanidad pública no me han atendido jamás nunca siempre he ido a la a la privada la de los funcionarios la de los funcionarios de Muface hombre es que como decía con una buena bola de billar es que ustedes eran los únicos que tenían el privilegio de poder elegir me siento bien atendido y me siento bien atendido en el COVID no lo he cogido afortunadamente no me he contagiado he tenido cierto cuidado de cuando exigían la mascarilla por la calle me la ponía ahora por la calle no la llevo pero cuando entramos aquí he estado con mascarilla hasta que he venido pero fijaros fijaros las contradicciones y el gobierno me da si comparamos con Europa yo no voy a defender a Pedro Sánchez solo faltaría ni a Chivo Puz solo faltaría mucho más cuando Chivo Puz no me hace ni puñetero caso en arreglar la plaza de la división azul aunque parece que han empezado y cuando Chivo Puz no me hace ni puñetero caso en arreglar el jardín de Miguel Hernández que son las dos perras que yo tengo cabezonería que me parece indignos es que usted don Manuel es un irreverente porque le llama plaza de la división azul o barrio de José Antonio perdón pues allí todavía he pasado antes de ayer por allí y pone hoguera José Antonio y barrio José Antonio no se llama barrio Miguel Hernández ahora se llama barrio Miguel Hernández pero es verdad que la plaza Miguel Hernández está muy descuidada pues Miguel Hernández Miguel Hernández y estáis hablando con un hernandiano antiguo hernandiano desde que Miguel Gutiérrez el teniente fiscal de la audiencia ya fallecido organizó el grupo de hernandianos en Alicante y yo fui el que recopiló el expediente de Miguel Hernández de todas las cárceles de España o sea que Miguel Hernández me interesa mucho no obstante le llamo plaza a la división azul porque todavía ahora no estoy yo de acuerdo con usted en que Miguel Gutiérrez fue el primero en recuperar a Miguel Hernández Miguel Gutiérrez no antes de Miguel Gutiérrez hubo una pléyade que le voy a decir un alumno alumno no un amigo de la Vega Baja que era Manuel Molina Rodríguez poeta Vicente Ramos Miguel Cignes y el que era director entonces Cignes de Tarbena Miguel Cignes sí pero que estaba aquí y el que era director que lo promocionó general de la Cámara de Sudeste ahora que estáis hablando de Miguel Hernández un pequeño paréntesis que quiero hablar de otros asuntos sabéis yo no sé a mí me parece una tontería sublime que el Ayuntamiento de Elche su alcalde y algunos ilicitanos con raíces profundas están queriendo ponerle la E a la UMH que no han sido ellos los que han sacado el tema sino que fue un catedrático justo Medrano el que escribió que no sé ese día los de Orihuela han puesto el rito en el cielo porque dicen no es buscar un enfrentamiento donde no lo hay yo he sido profesor de la UMH y he dado clases en Orihuela y he dado clases en Elche como soy de ciencias no he podido dar en Altea y nunca ha habido un problema pero UMH E yo creo que se queda corto la E porque si tiene sede la facultad de medicina está en San Juan en San Juan en Altea y en Orihuela y tenemos que decir otra cosa un amigo común José de Orihuela viendo el documento el otro día y conste que yo soy amigo del anterior rector y del actual digo que las raíces iniciales de la UMH estaban en la en la facultad de políticas de Orihuela y el rectorado está en Elche pero bueno estuvo la universidad más antigua de esta provincia hace 500 o 600 bueno estábamos hablando de las vacunaciones nos hemos desviado por ahí por otro es lo bueno de la tertulia el pasaporte COVID que me decís que lo tenéis maravilloso pues no todo el mundo piensa igual porque la síndica de Vox en las Cortes Valencianas Ana Vega ha anunciado que su partido va a recurrir el pasaporte COVID de Chimo Puig por estas razones a ver Vox va a presentar en todas las comunidades autónomas recurso al pasaporte COVID un pasaporte que es ilegal porque restringe derechos fundamentales y no tiene ningún sentido ninguna aplicación sanitaria real porque como estamos viendo pues la incidencia los contagios siguen subiendo a pesar de que la comunidad valenciana se está aplicando el pasaporte COVID con lo cual no pueden escudarse en que sea una medida sanitaria efectiva sino que es una medida coactiva que siempre perjudica perjudica a los mismos de siempre que es a la hostelería y al ocio nocturno que vienen ahogados de la pandemia y que ahora que parecía que iban a levantar un poco la cabeza pues hay que machacarlos y a pesar de tener el pasaporte COVID implantado Chimo Puig ya dijo el otro día que no descartaba aplicar más medidas restrictivas con lo cual nosotros lo tenemos muy claro y vamos a recurrir todas y cada uno de los decretos resoluciones administrativas o leyes que vulneren los derechos de los españoles porque ya lo dijo ayer también Jorge Buxade en España tener el pasaporte COVID un inmigrante ilegal que está vacunado tiene muchísimos más derechos que un español que libremente ha decidido no vacunarse y no tiene ningún sentido como ya dijimos en la última rueda de prensa que se exija el pasaporte COVID para familiares para entrar en residencias de mayores en hospitales e incluso en la hostelería cuando no se exige el pasaporte COVID para los trabajadores que estén en las residencias en los hospitales o en la propia hostelería es un absurdo totalmente me parece esta señora es médico pregunto abogada abogada bueno pues entonces yo creo que peca de demagogia y de una cierta imprudencia porque yo no soy médico pero ya he oído por activa por pasiva y por perifrástica que la vacuna no impide el contagio pero impide que te mueras que desarrolles la enfermedad exacto que la desarrolles bueno y que desarrolles la enfermedad que te pongas malo que tengas fiebre Manuel tú que también eres letrado yo quiero que me vacunen y yo exijo que el que esté conmigo o el que entre por ejemplo al evento literario del que hemos hablado tenga el pasaporte pero tú sabes que eso tiene un difícil encaje jurídico bueno bien pero es que es que lo que no podemos hacer mira tengo el caso ahora mismo de un amigo conocido alicantino negacionista de la vacuna no me vacuno no me vacuno la familia vacunada ahora mismo él está ingresado en el hospital y la familia en su casa entonces hay que dejar hablar a los científicos no judicialicemos cada historia y cada es decir la vacuna por favor a mí que me la pongan la tercera dosis esta mañana que voy voy a ponerme pero es verdad que tiene un difícil encaje jurídico los juristas sabes que siempre si yo soy de acuerdo que se restringen derechos pero como no se van a restringir a mí ayer voy a entrar al bar a tomarme una cerveza y a esperar a que viniera otra persona a cenar y dice quieto parado ahí el camarero pasaporte COVID y ya tengo preparado que me ha hecho un anciano informatizado una aplicación informática un chisme que le doy y me sale entonces yo creo que hay que seguir a los científicos en este terreno las vacunas protegen las vacunas defienden de la mortalidad y de la enfermedad o vamos a dejarnos de movada pero hay que escuchar a quien dice cosas diferentes aunque sea para rebatir sí, sí todas las opiniones son respetables bueno casi todas no lo decía por Ana Vega no pero la cartilla sanitaria de los niños era de obligado cumplimiento la hay una determinada creencia religiosa como son los testigos de Jehová que prohíben las transfusiones sanguíneas y entonces cuando aparece un testigo de Jehová un niño y el padre es testigo de Jehová y dice que no le hagan una transfusión y entra en peligro la vida del niño se avisa al juez y el juez dice usted aquí no tiene nada que decir al chiquillo que le ponga la hay casos que han sentado jurisprudencia el Estado defiende a la persona hay casos que han sentado jurisprudencia por eso a los débiles que después si la vacuna le provoca no, no, pero persona perdona un señor en mi etapa carcelaria se declara en huelga de hambre usted estuvo en la cárcel 40 años madre mía le acompaño del sentimiento pues yo también me acompaño y no me queda más remedio que acompañarme en mi etapa carcelaria un individuo un individuo se ponía en huelga de hambre y cuando ya era incapaz de decidir el juez forzaba la alimentación vía parenteral esto plantea una cuestión es aplicar el sentido común en parte del discurso de Ana Vega yo he extraído de ahí también para ponerlo encima de la mesa ¿qué pasa con los sanitarios que no se han vacunado? ¿qué pasa con los maestros que no se han vacunado? ¿qué hacemos con ellos? pues yo si tuviera la capacidad de legislar el presidente Chimo Puig yo llevaba a las cortes una una proposición para que no pudiesen entrar en claro totalmente de acuerdo suspendidos de empleo y sueldo suspendidos de empleo y sueldo ha habido una cosa clarísima cuando se ha empezado a pedir el pasaporte COVID ahí a la gente le duele a los negacionistas y han dicho hombre es que entonces no voy a poder salir a cenar es que no voy a poder ir a una discoteca mira haría vamos que nos vacunado y nos vacunado aplicar el sentido común y no jugar políticamente con eso vuelvo con lo que me pasó anoche que es de primera mano la información el camarero el que había en la puerta dice joder tengo complejo de portero de discoteca y tal que era además camarero dentro de ese restaurante ahí en Gabriel Miró y yo le dije no como pidiendo perdón digo no a mi no me pida perdón estoy encantado de que me pida usted el pasaporte y a todos los que vienen porque ahora entro y me siento más tranquilo lo mismo que aquí aquí nada va a llegar me ha enchufado la señorita el chirimbolo ese de la temperatura si fuiste a Gabriel Miró al tapenot que no sé si fuiste ahí pero si fuiste al tapenot comerías excelentemente bien no era el tapenot pero era otro pero más muy bien te lo recomiendo que vayas al tapenot pues iré nuestro amigo Mateo Simón da muy bien unos arroces y una cocina y cantina exquisita es que está Doro que era alumno de José Manuel Baró durante muchos años sí y esto que has abierto tú que has puntualizado tú también es otra cuestión los hosteleros se quejan de que les han pasado la patata caliente y ellos han tenido que poner un portero de discoteca en la puerta de sus establecimientos bueno y otro que pone un negocio tiene que poner un contable y otro que pone otro negocio tiene que poner un guarda de seguridad es decir yo lo tengo claro no quiero ser más papista que el papa vacunas y pasaporte COVID para la tranquilidad de la población y para que la gente vaya relajada y que vienen las navidades que a mí las navidades me importan un rábano es decir a mí me da ya en mi situación caótica no pasas por debajo de las bolas gigantes no vas a ver el Belén gigante que hay en la esplanada no porque el niño ese es horroroso el niño parece un croissant eso lo ves desde lejos el otro día me mandó María José Rico un vídeo tomado pues yo creo que era desde el hotel este o desde el del hotel Gran Sol y es que el niño está en una cuna que parece un croissant no me gusta no me gusta pero bueno yo respeto la navidad aunque la mayoría de las navidades de mi vida me las he pasado trabajando haciendo noches tienes por ahí alguna anécdota tú también en la cárcel hombre por favor de navidades que te has pasado yo tenía una pareja que era una preciosidad y por culpa de la noche vieja me dejó eso nos lo contarás otro día no cuando quieras te lo cuento por culpa pero por culpa de la noche vieja y de la cárcel casarse con un barcelario con un preso no me diga usted yo no le alabo el gusto porque yo perdón por la inmodestia a un tío como yo no lo dejaría nunca ¿y qué opináis? ¿sabéis que están vacunando ahora niños de entre 5 y 11 años? aquí pasa un poco lo mismo tienen que tener el consentimiento de los padres porque mal que le pese a la ministra los padres siguen teniendo potestad sobre los hijos y que el padre vaya sí, efectivamente ya lo dijo Celal los hijos no son de los padres pero bueno cada uno como decía los hijos son de ellos pero de momento la tutela la tutela la tienen los padres está bien que se vacune a los chiquillos que tú eres jurista y sabes mucho de eso está bien que se vacune a los chiquillos porque cuando ha terminado o se ha aminorado la mortalidad infantil cuando han empezado a funcionar las vacunas hoy los chiquillos ya no tienen ni sarampión ni varicela si lo pasan es muy atenuado yo recuerdo cuando yo era pequeño ver a los compañeros míos del colegio que iban con la pierna con el el robocop aquel porque habían pasado la polio y gente que se ha quedado en silla de ruedas la mortalidad infantil hace 60 años pero ha terminado y la de hoy y que hacemos con los niños cuyos padres no quieren que se vacunen que no vayan al colegio o que yo volvería otra vez a utilizar la obligación la obligatoriedad que nace de las decisiones judiciales usted no puede desproteger a su hijo lo mismo exactamente lo mismo que ha contado antes el señor Navarro cuando llega un testigo de Jehová y el niño se está muriendo y dice que no le puede poner sangre porque la biblia no sé qué no sé qué no sé cuánto mire usted la biblia también dice que cuando a uno le sale una pústula no sé qué hay que echarlo del pueblo recuerdo no me quiero no quiero parecer umbral pero recuerdo el libro mío criminalidad y los movimientos terroristas y yo dedico un capítulo entero a explicar cómo el Levítico en concreto y el Deuteronomio y gran parte de todo el Pentateuco está dedicado a normas higiénicas que se revestían de mandato divino y que lo único que pretendían era que el pueblo creciera y no se anduviera muriendo por allí por los secarrales de Palestina que no sé si alguno lo conoce pero Palestina Cisjordania la península del Sinaí y tal que yo sí que la conozco bien es como la sierra de Foncalen pero en seco bueno además un paisaje muy parecido al alicantino sí, sí es un secarral infamio muy parecido no es que yo haya estado pero es verdad que estos días haciendo reportajes con los belenistas en la asociación de belenistas me decían mira, tenemos la suerte de que Alicante tiene un paisaje muy parecido a Palestina y por lo tanto hemos podido recrear que no sé si habéis visto los belenes de la Diputación del Zaguán del Ayuntamiento donde se recrean hay ya belenes este año iré a verlos que se recrean espacios alicantinos que tienen una horografía muy parecida Andrés si recorres la ribera del Nilo y observas desde el río el paisaje lo que los eruditos llaman skyline el paisaje perfectamente puede ser la Vega Baja con la iglesia de Cayosa de Segura la Palmera Agos la carretera Agos Altea y ahora que he dicho los belenes que sí que están ahí en la Montañeta en la Diputación en el Zaguán del Ayuntamiento hasta 12 belenes que han montado la Asociación de Belenistas además del Belén gigante en la Diputación y en el Zaguán del Ayuntamiento y en la Plaza de la Montañeta hasta 12 belenes en total repartidos por la ciudad os quería preguntar cómo veis las navidades en Alicante tendremos si no pasa nada cabalgata de Reyes y ya hay pista de patinaje de hielo ya hay iluminación ya hay ambiente por las calles en mi calle no han puesto iluminación con lo cual yo quiero reivindicar como ha hecho don Manuel yo voy a reivindicar el que a ver por qué en mi calle no hay iluminación se lo diré a nuestro buen amigo Luis Barcala pero la gente necesita tener una cierta permisividad después de lo terrible que se ha pasado en la pandemia es que nos hemos olvidado lo que era abril y mayo de 2020 yo independientemente de la ideología que en este caso me importa muy poco pero yo ver salir a un farsante como Fernando Simón diciendo aquellas cosas nos hemos olvidado que incluso hubo una campaña de camisetas con la cara de este individuo y este individuo mentía todos los días cuando salía y todos los días mentía porque empezó mintiendo entonces el personal sociológicamente quiere ir a los bares una cerveza estar hablando porque porque eso es como dicen también los está en el ADN don Manuel y de los alicantinos sobre todo el hombre es un ser social ahora tienes que decir el hombre y la mujer eso yo soy absolutamente contrario al lenguaje tonto este de todos todas todes que me parece una imbecilidad absoluta y yo soy absolutamente respetuoso con las mujeres con los hombres con los niños pero yo digo todos y no digo todas y todes y en todos se incluye a todo el mundo lo mismo que se le puede dar una clase de gramática al que dice presidenta no mire usted es presidente porque es un participio activo del verbo presidir y el participio activo del verbo presidir es presidente y el de ser es gente y no enta y yo no digo la la ahora no me viene ningún ninguno yo siempre digo por ejemplo soy periodista no digo soy periodisto por ejemplo periodista acaba en a y no hay por qué decir y yo soy periodisto me parece una gilipollúa absoluta y con todo el respeto a mí me dicen muchas veces tú eres feminista a tope ¿por qué? hombre tengo madre tengo tres hermanas que son unas pelmazos pero son mis hermanas tengo sobrinas no las puedo contar tengo hija tengo nietas tengo pareja tengo es decir que tengo amigas ¿cómo no voy a defender yo a la mujer? la mujer es un ser imprescindible en la historia de la humanidad a la par que el hombre y a la par que el hombre y a la par que la mujer y en situación de igualdad tienen que estar siempre y se ha acabado independientemente de este lenguaje tontuno el otro día a mí también a la ministra de igualdad hola a todos todas y todes qué bobada estás diciendo y aprovecho porque ayer entrevisté yo a García de Cortázar que ha sacado un libro que es una pasada algo de él te escribiré para tu artículo que se llama paisajes de la historia de España y uno de los paisajes que cuenta es la aparición del castellano en la Rioja que por esa regla de tren se tenía que llamar Riojano yo que le he dado la vuelta al mundo mil veces le dicen español en todos los sitios menos aquí hay que ser tonto vas a Colombia el español vas a Paraguay el español a Panamá a Argentina a Chile y aquí al castellano usted habla español aquí no se puede decir español porque parece que eres un facha mire usted yo soy de izquierdas bastante de izquierdas soy republicano y digo el español qué pasa bueno Manuel Eviles muchas gracias por haber venido que ya con este alegato final nos has convencido de esta posición muchas gracias Manuel por haber estado con nosotros llegamos al final del programa gracias a ti te espero ver mucho más a menudo aquí en gracias a 12TV y a ver si el próximo día en lugar de agua ponéis aquí por ejemplo un cortado muchas gracias Juan Navarro gracias André y yo estoy dispuesto incluso a pagar por compartir tertulia con don Manuel porque me lo he pasado y además luego cuando hagamos alguna reunión familiar o algo pues también puedes tener ese agradable prurito de decir yo he estado con un carcelario con un preso que ha estado 40 años en la cárcel me puedes llamar bueno ahora ya no soy carcelero o carcelere pero o carcelera pero a mí me han llamado carcelero unas cuantas veces y nunca me he sentido ofendido y la prueba de que no me he sentido ofendido es que hace ya años que me he jubilado y todavía muchos compañeros y muchos presos muchos presos me llaman por teléfono cuando me tropiezo alguno por la calle me quiere invitar a café que aprenda 12 pv para poner aquí un cortado y de hecho su trayectoria literaria la ha dedicado en los últimos años para hablar también de cuestiones que tienen mucho que ver con me he tropezado gracias a los dos llegamos al final del programa a ustedes también muchas gracias gracias Manuel ninguno me ha pegado dos tiros y a ustedes también muchas gracias por su atención nos vemos en el próximo programa utilicen la mascarilla en lugares cerrados mucha precaución pasaporte COVID exacto cuidado con mucha precaución hasta el próximo programa hasta luego adiós